¡Pase, joven! ¡Espere, señora! ¿A dónde vas sin permiso? ¡Veo que tiene un bebé pequeño! ¡La, la, 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 la! ¡Ay, qué bonito! ¡Espera, es un perro! ¡Nada de perros! ¡Y casi me lo creo! ¿De dónde salió ese juguete genial? Lo siento, señorita, pero no se permiten mascotas. Puede dejar su rata o lo que sea que tenga aquí. ¡Déjelo aquí! ¡Listo! ¡Váyase! ¡No se permiten mascotas! ¡Qué fastidio! ¿Y qué hacemos, Varsic? ¡No iré a ninguna parte sin ti! ¡Tengo una idea! Ahora te esconderé en mi sudadera y todos pensarán que estoy embarazada. ¡Uf, qué pesado! ¡Eh, deténgase! ¿A dónde va? Ahora vamos a verificar su respiración. ¡Muy bien! ¡Respire! ¡Oye, ¿y ese maullido? ¿Qué tiene ahí? ¡Parece que ya sé qué está pasando! ¡Ja! ¡Cómo la pensé! ¡Una tramposa! ¡¿Qué fue eso?! ¡Un momento! ¡Ahora revisaremos si tiene alguna mascota! ¡Ajá! ¡Una tortuga en la capucha! ¡Un viejo truco, señorita! ¡La confiscaré hasta que termine su cita! ¡Pase! ¡Qué! ¡Oh, no, Jimmy! ¡Quieren separarnos! ¡Ya sé qué hacer! ¡Espera! ¡Hola! ¡Ay, me duele mucho la cabeza! ¡Necesito ver a un médico de inmediato! ¡Uy, qué mal! ¡No se preocupe! ¡El médico la atenderá pronto! ¡Pase rápido! ¡Pobrecita! ¡Genial! ¡Mi plan funcionó! ¡Un minuto! ¡Ahora desataré esto! ¡Así! ¡Y así! ¡Tarán! ¡Aquí está mi bebé Jimmy! ¡Puedes jugar con él si quieres! ¿Qué? ¿No te gustan las cucarachas? ¡Sí, qué gente extraña! ¡I love you! ¡Pase, pase! ¡Espera! ¡Lo siento, pero no se permiten mascotas! ¡Dame tu conejo! ¡Por ahora se quedará en el contenedor de animales confiscados! ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿No te enviaré ese horrible contenedor, mi pequeño Gary? Bueno, ahora haremos algo. Quédate aquí tranquilo y no hagas ruido. Tuve suerte. Este uniforme me queda perfecto. ¿No olvidemos el gorro? ¡Genial! Entonces, una de estas ollas está vacía. Siéntate aquí, Gary. Y no te preocupes. Esta pizadilla terminará pronto. ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno. Aquí viene la comida. ¿Qué tenemos aquí? ¿Avena? ¡Qué horror! Bueno, pasa, pasa. ¡No puedo creer! ¡Funcionó! Bueno, así. Espera un momento. Espera, por favor. Quitaremos esta asquerosa avena. Y aquí está, el guapo Gary. ¿No es adorable? Entonces, joven, ¿a dónde te diriges? ¿Un hámster? No se permite hámster en esta clínica. Ni gatos, ni topos, ni jirafas, ni popótamos. Ningún animal. Pero es tan bonito. Oh, no, mis peces. Debo esconderlos en algún lugar. Pero, ¿dónde? Oh, se me ocurrió una idea. Necesitaré esta bata. Y estas bolsas de suero. Exactamente la que necesito. Bueno, mis pececitos, espero que estén cómodos aquí. ¡Vamos! Oh, tenemos un nuevo médico. Bien, pase por esa puerta. ¡Ey, sí, sí, tiernito! Entonces, ¿quién pide un suero con peces dorados? Ahora los verteremos en el vaso. Así. Son tan lindos, ¿verdad? ¿Y por qué no permiten peces en la clínica? Calman los nervios y... Mira, mira qué bonitos son. Uy, tengo ganas de tomar un poco. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Oh. Oye, casi lo bebes. Si querías comer, podrías haberlo dicho. Tonta. Oh, estoy harto de todo esto. ¿Y quién es ese? Oh, qué belleza. Mamita, creo que me enamoré. ¿Ella viene hacia mí? ¡Guau! Sí, sí, claro. Lo que sea, pase. Muy felices de que se encuentre aquí. Gracias. Ojo. Oye, ¿a dónde vas? Bueno, está bien, siga. Hola. Oh, ¿por qué todos actúan como tontos? Bueno, es hora de liberar a estos chicos guapos. Oye, saluda a Mike. Hola, Mike. ¿No te alegras de verlos? ¿En serio? Mira, están peluditos y lindos. ¿Cómo desearía poder dormir? ¿Qué es esto? ¿Un perro? Tenemos una regla aquí. No se permiten animales. Y un perro es un animal, ¿entiendes? Entonces, ¿qué necesita? Pase ya. Rayos, necesito pensar en algo. Necesito... Oh, parece que se me ocurrió algo. ¡Sí! Esta rejilla de ventilación debería servir. Ahora, nos deslizamos cuidadosamente. Así. No temas, Remy. Entra aquí y ve hacia adelante. Eres el más inteligente. Seguro que no te perderás. Y yo te ayudaré. Bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí? Muestre su bolso, por favor. ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Y cómo? ¿Cómo se supone que... Pase rápido antes de que todo esto vuela mal. Fue bastante fácil. Bien. Ahora necesitaré el queso. Vamos, Remy. Tú puedes hacerlo. Vea al olor del queso. Ajá. Aquí estás. Tuviste miedo allí, ¿verdad? No te preocupes. Ahora estás cerca de mamá. Me ocuparé de ti. Así ahora nos sentamos aquí y descansamos. Luego iremos a almorzar. Ay, cómo no podría estar sin ti. ¿Esto qué es? ¿Una rana? Estás loca. Llevaré una rana a la clínica. Bueno, tráiganlo acá. Bueno, desde aquí definitivamente no escapará. ¡Qué asco! Ahora puede pasar. Bueno, ese es un fiasco. No nos quieren dejar entrar Sparks. Pero encontraré una manera. Mi caña de pescar sirve no solo para pescar peces. Solo necesito modificarlo un poco. Solo un poquito. Entonces quitaremos esta cosa. Ahora las gafas. Y está lista. Creo que serás un perroguí estupendo, Sparks. ¡Vamos! Eh, buen día. Usted... Bueno, pase. Rayos. Rayos, mi pelota. Ups. Sparks, alto. No, solo no esto. Sparks, escucha mamá. Vamos. Ay. Mal chico. Malo. ¿A dónde vas? Quieto. Eres un travieso. Oye, señorita. Parece que de repente su visión ha mejorado. Mmm, la gente sí se pasa. Ay. Hola, chicas. Tengo una sorpresa. En frente suyo hay unas tapas. Descubran qué les pusieron. ¿Quién empieza, Lisa? Vamos. ¡Guau! Tengo un plato de fresas rojas. ¡Guau! Yo quiero también. ¿Y qué me pusieron a mí? Tengo una paleta deliciosa en un palillo. ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿Una cucaracha? Asqueroso. Ja, ja, ja. Realmente tuviste suerte, Grace. Yo con mucho gusto me comeré mis fresas dulces. Empecemos con la primera. Mmm, deliciosa. ¡Guau! Yo también quiero esa delicia. Voy a tomar una fresa. Antes que no lo vea. Mmm, amo las fresas. ¡Ey, devuélvame fresa! Ahora mismo te... Quedaron las hojas. Pues cómetelas. Y yo disfrutaré de mis dulces fresas deliciosas y seguiré comiendo. Mmm. Yo igual quiero esas fresas. Se las voy a quitar rápido, Lisa. Quizás ahora lo logre. De una me las voy a comer súper. ¿Y esto qué es, Grace? ¿Tomaste todas mis fresas? Ya vas a ver. Come tu paleta con cucaracha. ¿A dónde crees que vas? Así está mucho mejor. Ay, está bien, está bien. Lo intentaré. Tiene un sabor interesante. Me lo comí todo. Estuvo súper delicioso. Oye, espera. No me digas que de verdad me comí la cucaracha. Ay, qué asco. Dios mío. Qué fea y enorme. Estuvo en mi lengua. Ya nunca podré limpiarla. La aplasto aquí. Vete, cucaracha, amigotuda. Vas a arrastrarte y no vas a asustarnos más. Ay, parece que la aplasté. Oh, rayas, mi changle ayuda. ¿Dónde está? ¿No está enfrente mío? Bien. ¿Y si la cucaracha está encima mío? Parece que todo está limpio. Grace, Grace. Parece que la cucaracha está en tu cabeza. No puede ser, mamita. Ayúdame, ayúdame. Quítala, Grace. Te salvaré. Este tamaño definitivamente servirá. Parece que la aplasté. No, está todavía aquí. Quítala, quítala. ¿Quién abrirá primero en esta ocasión? Quizás, Grace. ¿En serio? Entonces, abre la tapa rápido. Uh, obtuviste un retrete con dos chupetines. Se ve genial. Pero primero averiguemos qué le tocó a Lisa. Vaya, a Lisa le tocaron unos ojos de gomita. Qué genial. ¿Quién será el primero en degustar? Yo voy primero. Estos ojos de gomita son tan lindos. Un helicóptero de ojos de gomita. Vuela para golpear a Grace en la nariz. ¡Bum, bum! ¿Pero tú qué? Sí es divertido. Ahora lo probaremos. Mmm, qué rico. Yo quiero más. Me encantan las gomitas. Quiero más ojos de mermelada. Mmm, qué rico. ¡Qué rico! Mmm, qué delicia. Grace, solo mira. Tengo ojitos por toda la cara como un monstruo. Súper, Grace. Ahora es tu turno. Con gusto. Ahora probaremos qué me tocó. Ok. Sí. Dos chupetas. Me encantan. Ahora vamos a probar. Vamos a robarle a Grace una de las chupetas para probarla. Ni siquiera sabrá. Bueno, eso es todo. Me comí una chupeta. Oye, ¿y dónde está la otra? ¡Ay, lo siento! Vente, la devuelvo. Lisa, creo que te has confundido. Toma ya. No volverás a tomar más mis dulces. Ahora vamos a probarlo. Mmm, ¿qué hay adentro? Hay algún tipo de polvo aquí. Definitivamente hay que probarlo. ¡Guau! Es increíblemente delicioso. Ahora quiero probar la chupeta. Mmm, delicioso. Increíblemente. El polvo es un poco ácido, pero sabroso. ¡Guau! Lisa, deja de robar mis dulces. ¿No has tenido suficiente con los tuyos? Lo siento. Lo siento. ¡Uf! ¿Quieres polvo? Entonces toma este polvo ácido. ¿Cómo está? ¿Te gusta? ¿Delicioso? No sé cómo te sientes, pero yo me estoy riendo muchísimo. Lleva tu retrete. Otra ronda de delicias que habrá debajo de las tapas. Esta vez. Lisa, espera. Grace quiere abrir primero. Grace, estamos esperando que hay Fanta. ¿Por qué no la pruebas de inmediato? Por supuesto, vamos a abrirlo. ¡Ay, eso duele! Hasta me rompí la uña. ¿Por qué me pasa esto? ¿Cómo voy a abrir esto? Grace, pobre. Tu amiga Lisa lo abrirá todo. La próxima vez, hazte la manicura más corta. Mmm, delicioso. Vamos a probarlo un poquito. ¿Qué? Te huele una amiga ceosa. No recibirás ni una gota. Mmm, qué bien huele. Vamos a probarlo ahora. Mmm, delicioso. De todos modos, probaré la gaseosa. Se me ocurrió una brillante idea. Meteré un largo sorbete en la lata y probaré. Mmm, increíble. ¿Qué está pasando, Grace? De nuevo estás comiendo mis golosinas. Ahora voy a cerrarte el sorbete. ¿Qué te parece? Te vi, fu. Ni siquiera te atrevas a hacerlo de nuevo. Déjame disfrutar de la deliciosa gaseosa. Lo siento. No necesito más la lata. Ay, eso duele, Grace. Cuidado hacia donde tiras las latas. Bueno, es hora de descubrir qué hay debajo de mi tapa. ¿Y qué es esto? ¿Un botón rojo? Bueno, vamos a presionarlo. La sirena está sonando. Hola, señor. ¿Qué vas a hacer? Pareces amenazador. ¿Qué es esto? ¿Un frasco extraño? ¿Qué es eso? ¿Seguro que se puede comer? Déjame ver. Se ve un poco extraño. Oye, ¿qué crees que estás haciendo aquí? ¡Lisa, ayúdame! Dile que deja de atarme con esta cinta. ¿Y esto para qué? Si a Grace le hicieron todo esto porque tocó algo, entonces, ¿qué me pasará cuando lo pruebe? Me da miedo. Bueno, vamos a la obra. Probemos. ¡Guau! Esto está delicioso. ¿Qué? Grace, imagínate. Estos dulces son tan deliciosos. Quiero más. Uy, algo se está volviendo ácido. Se me está retrocediendo la cara. Ulisa, tu cara está toda arrugada. Bueno, déjame probar. ¿Qué tenemos aquí? ¿Caramelos tóxicos? Debería probarlos. Uy, Dios mío. Son tan ácidos. Pero muy sabrosos. Quiero más. No puedo dejar de comerlos. ¿Dónde están mis golosinas? Grace, ¿te las llevaste? Devuélvemelas. ¿Te las comiste todas? Son muy ácidas. No deberías haber comido tantas. Parece que Grace las va a escupir. Tengo que defenderme. Cuidado, Grace. Bueno, me siento mucho mejor ahora, pero no quiero más de esas golosinas. ¿Quién va a abrir la tapa esta vez? Se ha elegido a Grace. Entonces, abre rápido. ¿Qué hay ahí? ¿Es una jeringa con jugo y un caramelo que explota? ¿Y qué hay debajo de la tapa de nuestra amiga lisa? Ábrela. Uy, uy. Tienes unas papas fritas extremadamente picantes. Dicen que aquel que las pruebe lanzará fuego durante una semana. Empecemos con Grace. Claro que sí, con gusto. Probemos el jugo de la jeringa. Guau, está genial. Probemos ahora el caramelo explosivo. Guau, se ve tan genial. Lisa, quita tu nariz curiosa de aquí. Esta delicia es solo para mí, así que hay que probarla muy rápido. ¡Mmm, qué rico y delicioso! ¡Quiero más! ¡Explota tan genial! ¡Lisa, ayuda! ¡Explota muy fuerte! ¡Mi lengua está ardiendo! Quizás eso ya lo apagué. ¡Oh, excelente! Sí, ayudó. Y ahora es mi turno. Vaya, bueno. Hay que probarlo. ¿Qué habrá adentro? ¡Madre mía! ¡Bota vapor! ¡Es tan picante! ¡Qué miedo, Grace! ¿Y se ve tan aterrador? Bueno, voy a lamerlo. ¡Madre mía! ¡Ay, qué picante! ¡Ya no quiero más, Grace! ¡Ni siquiera intentes convencerme! Bueno, lo comeré rápidamente. Tal vez ni lo note. ¡Ay, ay, ay! ¡Está todo ardiendo, Grace! ¡Dios! ¡Está todo picante! ¡Ya no puedo parar! ¡Ay, ay, ay! ¡Au, au, au! ¡Au! ¡Uy! ¡Lo siento, Grace! ¡El fuego se ha apagado! ¡Qué genial! Fue muy aterrador, pero al menos mi cabeza sigue en su lugar. Grace, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí me derribaste! ¡Lisa, eres tan gracioso! ¡Hola, chicos! Delante de ustedes tienen chicle uba-buba. Tony solo tiene un paquete de chicle. Parece poco. Y Samantha. ¡Guau! ¡Tiene diez paquetes! ¡Increíble! ¿Y qué le tocó a Lisa? ¡Guau! ¡Cien chicles! ¡Eso es súper genial! Chicas, ¿lo vieron? Creo que deberíamos empezar con Tony. Él será el más rápido en completar esto. De acuerdo. Ahora vamos a probar el sabor del chicle. Sacamos todos los chicles del paquete. ¡Genial! ¡Con cuidado! Y ahora agitamos bien para deshacernos del envoltorio. ¡Oh, funcionó! Podemos tirar esto. Tony, deja de arrojar cosas. A ver, te arrojo algo para que veas lo feo que es. ¡Ey, eso dolió! Haré como si nada hubiera pasado. Sigamos comiendo nuestras delicias. ¡Guau! ¡Qué delicioso! Necesito inflar ya una bomba grande. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¿Lo están viendo? ¡Guau! De verdad fui yo quien infló todo esto. Ahora es mi turno. También quiero inflar una bomba grande. Solo necesito deshacerme de todo este envoltorio lo más rápido posible. ¡Fuera todos los papeles y otros chicles! ¡Guau! ¡Increíble! ¿Verdad que salió genial? Ahora aspiramos todos los chicles. ¡No puedo dejar ni uno! ¡Inflamos una bomba enorme! ¡Lisa, te aconsejo que te cubras con algo! ¡Ahora va a haber un bubón! ¡Ja, ja, ja! Samantha, eres tan graciosa. ¡Ay, mamita! ¡Me arranqué las cejas! ¡No puede ser! ¡Debo devolverlas rápido! ¡Qué pesadilla! ¡Uf! Con las cejas estoy mucho mejor, de verdad. Creo que ahora puede continuar, Lisa. ¡Vamos! ¡Con mucho gusto! Para empezar, debemos deshacernos de este envoltorio. Seguro que es innecesario. ¡Excelente! Así me gusta mucho más. Y ahora probamos. ¡Guau! ¡Qué delicioso! ¡Ahora comeré todos los trozos! ¡Ay, hay tantos! Ahora intentaré inflar una bomba de chicle. ¿Chicos lo están viendo? ¡Qué globo tan enorme! ¡Agárrenme! ¡Me voy volando! ¡Uf! Solo alcanzé a agarrar un zapato. ¿Qué debemos hacer? ¡Ah, claro! Tengo una resortera. ¿Puedes disparar, Tony? ¿Aún no entiendes? Te estoy pidiendo que le dispares al globo de Lisa para que no se aleje de nosotros. ¡Vamos! ¡Ah! Eso sí puedo hacerlo. Estoy apuntando. ¡Ah! ¡Fallé! ¡Dame la resortera! ¡Ay! Siempre tengo que ser todo yo. Ahora le disparé directo al globo. ¡Lo logré! ¡Hurra! ¡Lisa está cayendo! ¡Mamita! ¿Estás bien? ¡Sí, estoy bien! ¡La aterrizaje fue difícil! ¡Wow! ¿Cuántas latas de Coca-Cola tiene Tony? ¡Diez latas seguro! ¡Oh! Y Samantha solo tiene una. ¿Y qué tiene Lisa? ¡Wow! ¡Lisa tiene cien latas de Coca-Cola! ¡Qué genial! Creo que deberíamos empezar con Samantha. Seguro que lo hará más rápido que todos. ¡Es tan comido! ¡Bebemos Coca-Cola! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Ya terminé! ¡Oh! ¡Perdón! ¡La Coca-Cola les envía saludos! ¡Toni! ¡Ahora tú! De primeras abriré todas las latas de Coca-Cola. ¡Perfecto! Y ahora pondré pitillos en cada una de ellas con mi majestuosa construcción. ¿Qué les parece? ¡Puedo beber todas las latas al mismo tiempo! ¡Listo! ¡Espera un momento! ¡Mis diez latas también quieren saludar a todos! ¡Oh! ¡Resulta que fue muy útil! ¡No tuve que quitar nada de la mesa! ¡Lo siento, chicas! ¡Sigo yo! ¡Espera! ¿Qué hace aquí la Pepsi? Creo que debería beberla primero. ¡Oh! ¡Todas las latas se están cayendo! ¡Ay! ¡Eso duele un poco! Bueno, tomaré la Coca-Cola. ¡Oh! ¡Probemos! ¡Oh! ¡Qué delicioso! ¡Ahora beberé todas! ¡Chicos! ¡Cuídense! ¡Las latas vacías están volando hacia ustedes! ¡La última! ¡Ay! ¡Mi estómago me duele un poco! ¡Explotará! ¡Oh! ¡Wow! Nunca había visto un eructo tan fuerte. ¡Eso es impresionante, Lisa! ¡Derribaste a las latas y a los chicos! ¡Chicos! ¡Ya pueden subir! ¿Están bien? Nadie esperaba eso de Lisa, ¿verdad? ¡Pero fue muy increíble! ¡Wow! ¡Lisa tiene granadas! ¿Solo una? Bueno, ¿y qué hay con los demás? ¡Vaya! ¡Tony tiene 10 en total! ¡Y Samantha tiene 100 granadas! ¡Increíble! Ahora hay que decidir quién será el primero entre ustedes. ¡Lisa comenzará con una granada! ¡Wow! ¡Qué seguridad al cortarla en dos! ¡Amo las granadas! ¡Pero cómo saco las semillas! ¡Mmm! ¡Tengo una idea! ¡Las sacaré con unas pinzas! ¡Así no me ensuciaré y podré comer todas las semillitas! ¡Azom! ¡Mmm! ¡Qué delicioso! ¡Espera un momento! ¡Primero pondré todas las semillas en el plato y luego me las comeré todas juntas! ¡Y así será mucho más delicioso! ¡Ya tenemos toda la granada lista! ¡Ya tenemos toda la granada lista y ahora a comer! ¡Cuántas hay! ¡Riquísimo! ¡Incluso envidio que todos ustedes tengan más! ¡Bueno, Tony, sigue tú! ¡Hurra! ¡Quiero comerme ya la granada! ¡Vamos, rómpete! ¡Oh, no! ¡Me llené toda la cara con el jugo de granada! ¡Me ensucié todo! ¡Pero no importa porque probaré la granada! ¡Vaya, qué delicioso! ¡Azom! ¡Ahora me limpiaré la cara! ¡Perfecto, Samantha! ¡Vamos, solo quedas tú! Voy a probar ahora mismo, pero necesito un cuchillo. ¡Lisa, pásame tu cuchillo, por favor! ¡Gracias! Entonces, cortamos por la mitad las granadas. Pero así se ven muy aburridas. ¡Se me ocurrió una idea! ¡Puedo hacer jugo de granada! Después de todo, tengo 100 granadas. Debo exprimirlas todas y ahora mucho jugo. ¡Es delicioso y difícil! Espero poderlo hacerlo lo más rápido posible. ¡Oh, aquí está mi jugo! ¡Azom! ¡Ahora vamos a probarlo! ¡Vaya, qué delicioso! ¿Por qué no lo probé antes así? ¿Y por qué ustedes están riendo? ¡Ah, me ensucié! ¡Uy, brócoli asqueroso! A nadie le gusta el brócoli. Samantha, no tuviste suerte. Son muchos brócolis. Una pesadilla. Tony tiene un poco menos. Y Lisa, tu voz fuerte, solo tiene una semilla. ¿Pero qué se hace con ella? ¡Es extraña! No huele a nada. Entonces, vamos a probarla. ¡Oh, qué mal sabor tiene! Bueno, yo sé lo que hay que hacer. Plantaré esta semilla en una maceta. Espero que crezca una flor muy bonita. Me pondría muy feliz. ¡Esperemos! Probablemente tenga que esperar mucho tiempo. Tony, sigue mejor tú. Si te soy honesto, realmente no quiero comer esto. Pero luego recuerdo que Samantha tiene un montón, así que un arbolito de brócoli no está tan mal. Probemos. ¡Qué asqueroso es! No me gusta para nada. Necesito lavarlo con cola. Oye, ¿qué haces? Tony, necesito regar la semilla para que crezca una flor. Comenzará a crecer ahora. ¿Por qué se sacude así? ¡Ay, no! ¿Era una semilla de brócoli? ¡No, no, no! No quiero comerlo. Esta es mi planta. Es como un hijo. Bueno, lo intentaré, pero solo un poquito. ¡Ah, qué brócoli tan desagradable! ¡Uf! ¡Asquerosísimo! Chicos, lo comí todo. Ahora es el turno de Samantha. ¿Ya es mi turno? Bueno, aunque saben, se me ocurrió una idea. Chicos, miren ese pájaro de allí. Así que vamos a morder todos los brócolis y luego los lanzamos hacia atrás. Ni siquiera revisarán cuando se giren. Ya no habrá brócoli. Samantha pensó en engañarnos, pero no es tan fácil. Ahora le vamos a enseñar. Samantha, voy a atrapar todos tus brotes de brócoli. Samantha, eres tan valiente que te los comiste todos. ¿Quieres algunas sobras del suelo? Lo vi todo, así que come. Pero es tan desagradable. Bueno, intentaré comerlos.